Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 18. Queridos hermanos en Jesucristo Nuestro Señor, esta es una gran enseñanza que nos deja nuestro Maestro, nuestro Pastor, el Señor Jesús. Y dice así, Jesús agregó, Yo les aseguro que aunque Él no se levante para dárselos, por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pida un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más el Padre del Cielo, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos esta hermosa enseñanza de nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Amén.